¿Qué es el escritor de la literatura portuguesa? Él nació en mayo de 1925, ha recibido los premios más importantes como el Canoes, lo recibió en 2013, es el premio más importante de su país, pero también recibió el premio Conex y el premio Iberoamericano para narrativa. También recibió el Manuel Rojas en el 2012. El hombre es un policía, estudió derecho, amó la psicología, trabajó como abogado y con toda esta información, su amor por la literatura, su pasión por la psicología, lo convierten en un escritor de temas verdaderamente terribles. Lujuria, violencia, prostitución, pobreza, es decir, los terrores urbanos. Y en ese sentido, por lo menos a mí, me dan más miedo los vivos que los muertos, los que existen, los que nos pueden acechar en la esquina, en nuestra casa, los que nos abordan, los abusadores, los acosadores. Esos a mí me dan terror. Esos personajes son los personajes de Rubén Fonseca. Les decía, es un amante, amante de la psicología. Entonces, sus personajes están perfectamente armados, son unos tipos verdaderamente terribles. Hay un cuento muy famoso que se llama El Cobrador, que, bueno, pone los pelos de punta a un tipo que va a ir vengándose, asesinando, violándonos. Se queda, yo creo que a unos milímetros de la nota roja, pero es una literatura fantástica. El libro que yo les recomiendo para esta semana es un libro de cuentos que se llama La Cofradía de las Espadas. La Cofradía de las Espadas es una cofradía de tipos que tienen claro que, en sus palabras, coger es lo mejor. Y en eso comparten el sentir con los poetas, ¿no? Y así lo dicen. Incluso dicen, coger es vivir. No existe nada más como los poetas lo saben bien. ¿Pero era necesaria una hermandad para defender este axioma absoluto? Claro que no. Había prejuicios. Pero estos, los prejuicios, para los miembros de la cofradía no existen. Entonces, no les puedo contar más porque es una serie de cuentas que tienen que leer. Lo que sí les digo es que una vez que uno lee a Rubén Fonseca, el miedo, el miedo urbano, cobra otra dimensión. Nadie queda inerte, nadie queda sin ser trastocado después de haber leído a Rubén Fonseca. Causa adicción, causa horror y causa asombro esta capacidad de crear personajes tan perfectos, tan redondos, tan crueles, tan bajos, tan sin instintos, pero tan creíbles, tan urbanos que existen. Son seres que él sacó o tomó de sus casos, que investigó siendo policía, pero no los retrata, sino con estas características que él conoció, crea estos nuevos personajes, estos personajes que nos aterrorizan. Y pues esta es mi recomendación para esta semana. Gracias.